Al perderte o a ti, tú y yo hemos perdido Yo porque tú eras lo que yo más amaba Y tú porque yo era el que te amaba más Pero de nosotros dos tú pierdes más que yo Porque yo podré amar a otros como te amaba a ti Pero a ti no te amarán como te amaba yo Porque yo podré amar a otros como te amaba a ti Pero a ti no te amarán como te amaba yo Cuando los dorados jardines florecieron Nosotros dos estábamos enamorados Cuando los dorados jardines florecieron Nosotros dos estábamos enamorados Todavía guardan las rosas su aroma Y nosotros ya somos dos extraños Todavía guardan las rosas su aroma Y nosotros ya somos dos extraños Cuando los dorados jardines florecieron Nosotros dos estábamos enamorados Nosotros dos estábamos enamorados Cuando los dorados jardines florecieron Nosotros dos estábamos enamorados Todavía guardan las rosas su aroma Y nosotros ya somos dos extraños Todavía guardan las rosas su aroma Y nosotros ya somos dos extraños Todavía guardan las rosas su aroma Todavía guardan las rosas su Probabilidad Todavía guardan las rosas su canal Todavía guardan las rosas su estado